Música Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Qué se siente ahora que la serie está ya a puntito? Pues un poco nervio de como preestreno, ¿no? No llega a ser el estreno de teatro, porque el estreno de teatro todavía tienes que darlo de pecho ahí en esa noche, pero sí un poco de nervio para saber cómo la gente lo acoge, cómo el público lo recibe, si se ríen, si no se ríen, si les gusta, si no les gusta. Al final siempre va un poco de nervio. Es verdad que hasta ahora lo hemos tenido como en una pequeña cúpula, ha sido algo muy nuestro, y de repente soltarlo y ver que la gente lo va a recibir genera ese tipo de nervio, pero bueno, estamos súper felices. Yo estoy completamente segura de que en general va a gustar. Contadme quiénes son vuestros personajes, mejor lo decís vosotros. Bueno, pues yo interpreto a Nino, un tipo con muchísimos problemas, en la vida, que la vida le está tratando regular, pero bueno, él siempre de una manera creo que siempre tiene como objetivo tirar para adelante y tiene sus maneras de, un poquito en el margen de la ley, de llevarlos bien y de seguir para adelante. Al final creo que es un superviviente y que está haciendo lo que puede el hombre. Eso te iba a decir un poco, spoiler, vale, pero se las apaña súper bien, es un tío muy apañado. Exactamente, él siempre es práctico, que no me salía antes la palabra, y en esa practicidad de repente el tipo siempre encuentra un resquicio en el último segundo para salir para adelante, un superviviente nato. Yo interpreto a Olivia, que es una chica muy naif, muy inocente, trabaja como recepcionista en la funeraria y ella es hipocondríaca y tanatófoba, quiero decir, no lo tiene fácil la muchacha. Se angustia muy rápido, se agobia enseguida con todo, pero luego es verdad que esa empatía que tiene y esa dulzura que tiene, pues le da esa candidez que yo creo que el personaje cae como bien en ese sentido, pero bueno, yo si la tuviera al lado le hubiera pegado ya dos gritos hace tiempo. Tengo una pregunta para ti, si me lo permites. Ya has trabajado con los hermanos caballero, ¿da un poco de respeto confundirse un poco de papel cuando estás en el mismo tono, por así decirlo? ¿De repente coges tu personaje en Machos Alpha y le metes detalles? Tuve ese miedo, si te tengo que confesar tuve el miedo de decir, a ver si ahora, porque no haga de borracha, no voy a resultar graciosa, pero el tono en realidad es tan distinto, el de Machos Alpha y el de Muertos SL, y han sabido diferenciarlo tan bien que me lo han puesto fácil en ese sentido, ya partiendo del guión, de la dirección, un poco del tono de la comedia, me lo han puesto muy fácil, pero tengo que confesar que al principio sí tuve ese miedo. A Isidre es una tía estupenda y puede hacer lo que le eche. Pues chicos, mandadle un mensaje a la gente para que vean la serie cuando se estrene. Bueno gente, que veáis la serie. Que si no, ¿para qué la hemos hecho? Tenéis que verla porque si no la hemos hecho para nada. Muertos SL, es una comedia que os va a sorprender, os va a hacer reír, esperemos. Pero sobre todo creo que os va a entretener mucho.